Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Y cómo no, voy a enseñaros otras nuevas tecnologías. Voy a enseñar las mochilas de primeros auxilios resistentes al agua, ¿vale? ¿Por qué? O bien si estamos trabajando en el agua, o bien si la llevamos en kayak, o bien si la tenemos en la playa. Son mochilas preparadas y resistentes para ello. Voy a enseñaros la bandolera impermeable Siles, de la marca Elite Bucks. Muy buena, ¿por qué? Si os dais cuenta, acá tiene una doble que nos sirve para mantener la estanquidad. Abrimos, ¿y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar nuestros diferentes mochilas y dispensadores para el tipo de emergencia que vamos a hacer. Nos encontramos aquí, si veis, diferentes bolsillos, por si queremos llevar aquí tensiómetro, pulsosometría. Acá, si queremos llevar tijeras, cualquier tipo de amarre. Si os veis es bastante amplia, pero lo importante para que luego no entre agua es doblar, se cincha, se cincha en otro lado y se cierra. Si os dais cuenta, bastante robusta y bastante buena para trabajar. Aquí tiene los enganches, en los cuales os voy a enseñar cómo se ponen. Vienen en la maleta. Tenemos los dos tipos de enganches. Fácil de poner. 1 y 2. ¿Vale? Si os dais cuenta, me viene muy bien para trabajar, bastante cómoda. Lo importante es que el material no se moja. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Os voy a enseñar la otra mochila. También impermeable, si os dais cuenta, toda impermeable. La cremallera va tapada, si os dais cuenta, para que no se moje. Y aquí tenemos los dispensadores. ¿No viene muy bien? ¿Por qué? Porque si cae agua, ¿vale? Está totalmente tapada. Es muy resistente. ¿Vale? Abajo también. Y sobre todo nos está impidiendo el que no se moje. Espero que os haya gustado estas dos mochilas impermeables de Elite Vax. Un saludo y hasta pronto.